Convide, ya no mando, go, go, go Josefine está rama conmigo, ya no me invita a los bailes que pone Josefine está rama conmigo, ya no me invita a los bailes que pone Tan bueno que son los parrandones, en su casa todos los domingos Me han contado todas sus amigas, de donde me vean de manera tala lengua Porque yo la tengo resentida, por con él y acuedo a su pareja Porque yo la tengo resentida, por con él y acuedo a su pareja Porque yo la tengo resentida, por con él y acuedo a su pareja Porque yo la tengo resentida, por con él y acuedo a su pareja Convide, ya no mando, go, go, go Lo que yo te digo Josefina, que lo mejor es que tú estés callada Lo que yo te digo Josefina, que lo mejor es que tú estés callada Mejor es que dejemos las cosas así, y tú me perdonas si te he ofendido Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Mejor es que dejemos las cosas así, y tú me perdonas si te he ofendido Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Porque yo te tengo mucho cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí Gracias.